Pentagrama Pentagrama ha sido una exposición que ha sido posible gracias al esfuerzo y la implicación del Instituto Oftalmológico Tres Torres. Con acciones como la realizada por el Instituto Oftalmológico Tres Torres, con el tiempo conseguiremos que el arte, este tipo de arte, que es considerado elitista, pase a ser popular y pertenezca a todo el pueblo, porque el arte es algo que nos pertenece a todos. El título Pentagrama en la exposición, más que nada, es porque quiero hacer un homenaje a la música. En Pentagrama siempre se recogen, en los Pentagramas se recogen todos los movimientos musicales. Yo lo que quiero hacer dentro de mi obra es recoger todos los movimientos cromáticos, o todos aquellos movimientos que a mí se me pasan por la imaginación. Lo que quiero hacer con Pentagrama es rendir un homenaje a la música, porque es una compañera fiel, constante en mi obra, y al pintar de alguna manera estoy fusionando la imagen con lo que oigo, con la música, con el ritmo, con el sonido. Es una fusión de ambas artes. ¿Cuál es la música que me gusta? ¿Cuál es la música que me gusta? Bueno, a mí me gusta todo tipo de música, pero lo que más escucho cuando pinto es música clásica, ópera clásica, pero con sus tonos modernos, por ejemplo, el divo, por ejemplo... Pero bueno, es cualquier música, porque lo que yo pinto son sensaciones, son sentimientos, lo que siento en aquel momento, entonces la música también me la pongo en función de cómo me encuentro, y entonces pinto en función de cómo me siento y de lo que estoy escuchando, o de lo que escucho y lo que siento. Cromáticos es una serie, ya lo dice la palabra, busco el juego del color sobre el papel, busco una expresión del color, incluso rayando el minimalismo, busco un fondo negro, un fondo oscuro, la nada, y el color surgiendo de la nada. Busco que el color sea el artista, sea además el intérprete, inclusive, se autointerprete, y que además es difícil, me cuesta mucho expresarlo porque es una explosión de sensaciones, es una explosión de sentimientos, es de la oscuridad que nazca algo. La idea de presentar mi nueva exposición en un lugar poco convencional, como es una clínica, o un instituto como es este, el Instituto Oftalmológico, cuando a mí se me presentó la idea me pareció magnífica, ¿por qué? Porque la pregunta se devuelve con otra pregunta, ¿por qué no? Porque en un lugar como este no se puede hacer una exposición, todo lo contrario, un lugar donde la gente viene, pues de alguna manera viene con un problema, a que se lo solucionen, en vez de encontrar unas paredes frías y aserias, como es normal en las clínicas, se va a encontrar un sitio donde le van a alegrar la vista. Y hay un juego de palabras, hay una ironía entre una clínica oftalmológica y que te alegre la vista, y el título de la exposición, porque el título de la exposición es mirando. Entonces hay un juego de palabras, hay una ironía, hay una simbiosis de ideas, hay un poco... es una cosa simpática ofrecerle a aquella persona que viene preocupada que tenga, mientras espera, una evasión de esa preocupación, que alegre su vista, que alegre su mente y que alegre ese momento que tiene que estar esperando. Para esta nueva serie, siempre pinto, suelo pintar con las manos, dependiendo de las series, lógicamente. En esta serie no he seguido con la técnica de las manos. En Pentagrama he fusionado materiales y he fusionado técnica. He utilizado materiales que antes había utilizado en cromáticos y he utilizado no nuevos materiales, sino que lo que he hecho ha sido fusionar algo clásico, como son los colores, al óleo, incluso acrílicos, pero sobre todo al óleo, con los otros materiales que yo normalmente había utilizado. El próximo tema para la próxima serie, vamos a ver... Y la forma en que puede surgir ese tema... No, yo no me obligo a nada. Mi pintura es libre. El abstracto es libre. Es libertad. Y como tal, así lo aplico. En este mundo que estamos, que vivimos, que todo está prohibido, la abstracción o lo abstracto es lo único libre que existe. Y dentro del arte, el arte es libertad. Es de las pocas cosas en que podemos disfrutar de una libertad. Y el abstracto es su máximo exponente. De manera que libera a la técnica, libera al pintor en la forma de pintar y sobre todo libera a la persona que está viendo esa obra, que la puede interpretar a su manera sin ningún tipo de obligación, con lo cual lo convierte en un artista porque lo hace creativo. O sea, como es una cosa libre, así es como me comporto yo también a la hora de crear. No tengo ninguna obligación. Una serie me pueden hacer, ¿por qué? Por una influencia de un sentimiento, un accidente, accidente me refiero que vea, ¿no? Social, familiar... No tengo, no me obligo, ni yo me obligo, ni el abstracto me obliga, ni la pintura me obliga, ni me quiero sentir obligado. Yo pinto lo que siento. Cuando lo siento y cómo lo siento. Y eso es la única obligación que tengo. ¿Cuál va a ser la próxima serie? La que la vida me indique, o la que mis sensaciones, mis sentimientos o mi estado de ánimo en aquel momento me indique. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!